La casa invita, con gran convocatoria inició la temporada 2019 con el espectáculo Noche de Circo en la Casa de la Cultura. Plan de contingencia Jujuy asiste y reactiva, avanza el desmalezado en alrededores de escuelas de la ciudad y trabajos de reacondicionamiento en Arroyo Las Martas. Relevamiento de adultos mayores. Continúa con la intención de identificar personas que aún no se hayan jubilado, pensionado, con estudios primarios incompletos y en situación de vulnerabilidad. Se lanzó el plan de arborización en Palpalá. Hoy una jornada muy esperanzadora, ver a tantos chicos trabajando, las brigadas verdes ambientales, trabajando en conjunto con el municipio, en primera instancia, en plantar cerca de 60 árboles aquí, más plantas que van a embellecer este espacio. En gran medida haciendo el lanzamiento de un plan de arborización para toda la ciudad de Palpalá. Vamos a plantar los árboles y cuidarlos, poniéndole abono y regándolos. Porque los árboles nos dan oxígeno y sin oxígeno nosotros no vivimos, son importantes para nuestra vida. Campaña contra el dengue, zika y chikungunya. Continúa mañana en el asentamiento San Roque, de 8 a 12 horas, con visitas de promotores, modalidad casa por casa y desde las 14 desmalezado. En caso de lluvia se suspende la actividad. Encuentro en tu barrio en 18 de noviembre. El programa ofrecerá información, asesoramiento sobre servicios del municipio y actividades de recreación, mañana a partir de las 17 en el asentamiento del lugar. El programa ofrecerá información, asesoramiento sobre servicios del municipio y actividades de recreación, mañana a partir de las 17 en el asentamiento del municipio y actividades de recreación, mañana a partir de las 17 en el asentamiento del municipio y actividades de recreación. ¡Gracias!